¡Domingos de Smash! No, si... Contas bien tus mapas random, bien Creo que es porque... como son nuevos... Claro... Échale la culpa a los nuevos Wey, ¿qué es esto, ah? No hago nada ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ouuh! ¡Cómo Dios ha causado! Ahora... Ahora eso ya, voy a jugar mejor conmigo Ahora te voy a jugar entero también A ver si no te preocupes Yo también tengo brazo largo Tengo brazo largo, te informo ¡Estúpido! ¡Ouch! Pobre Mingi ¡Auuch! ¡Ouch! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Pero Mingi estaba cerca! O sea... Me vengaré Me vengaré De ese Spike Te caerá con... ¡Ale Lucario! No, no tiene Spike No tiene Spike En la siguiente te caerá Spike Otra vez este mapa ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ay, no tengo más! ¡Ay, no tengo aura! Muy bien, bien, bien Empezamos bien, empezamos bien Aunque me convendría que me pegue, ¿sabes? ¡Sálvese! ¡Sálvese! ¡Ay, Ray Foxy! ¡Nooo! ¡Lucario vives! ¡Nooo! ¡Nooo! No se me escapa para que... Me den... ¡Auuch! ¡Aauch! ¡Sin cinta de abonita normal! ¡Uy, Ray Foxy! ¿El comeback? ¿El comeback se podrá? ¿Se podrá? No... No te permitiré Te voy a tocar la jalea La victoria es para... ¡Para... ¡Tum! ¡Voy a pelear de likes! ¡Pelea de Spare! ¡Pare! Ray Lundo contra Marell 2 Puey, yo no respeto, yo no respeto ¡No, no, no! No, eso no es Spare Ni con eso Oh, no... El lateral es en la tierra... Bueno, y con eso puedo pasar ¿Qué está pasando? ¡No quiero hacer eso! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No quiero hacer Side-B! ¡Pregúntale al chicle! ¿Un ambasito con un marquillo de nueve? Nooo, nooo Tienes otra vida para intentarlo Tengo otra vida para intentarlo, tengo otra vida para intentarlo Oh, que buena Pero no fue nueve No fue el nueve, fue el seis Solo inviértelo Ahora sale Kikerul, ¿te imaginas? Ah no, mira Meta Knight ¿Cómo se llamaba ese meta Knight? No me acuerdo como fue Meta Knight Es como Meta Knight, ¿recuerdas? Da un throw a App Smash No, un back throw, ¿qué tal main es? No, ya fue Creo que me ha salvado Dime que te di contra tu forma Y te mata ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Soy estúpido ¿Cómo? ¡Me salto! ¡Me salto! Nooo 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 ¿Vai? Ahora Renzo, tú tienes que morir, te toca. ¿Y tú? Yo vivo. ¡No! ¡No! ¡Sobredilló! Imposible. Pero si tienes 3 vidas, soy... ¡Tiene 29%! ¡No, no, no! Vamos contra Jabito. ¿What? No, yo la campeo, yo la campeo. Si no, en serio, campeo. ¡No, no, no! ¡Ting! ¡Me acabó! ¡Me voy! ¡No! ¡Vamoss! ¿What? Por harto de matar a Jabito estamos muriendo. Si. Ahí está. ¡No! Chicos, no vengan. ¡Que no vengan! ¡Le dije que no, cabrón se murió! ¡No! ¡No! ¡Que hago! ¡No! ¡Que hago! ¡Por! ¡Gané! ¡Oye! La estaba dominando. Ya decía, ya hago esto, hago esto, lo otro y ya. ¡Pero! ¡Oh, Rehoji! ¡No mataste a nadie! ¡Y gané! ¡No toco a nadie! ¡No mató a nadie! Salía 0 kills y ganó 0 kills y ganó ¿Cómo es eso? Lo agarra a él La juega solo y gana No estoy en peligro Skyler, yo soy en peligro No, no cayó nadie Toma Don Cabo Yo volvía Yo volvía Yo volvía Yo volvía Yo volvía Yo volvía Si Don Camote me dio con su última garra No Don Camote ¡Vuelve! Toma, toma Uy, ese rezo está más loco Me dejó Me dejó Me pasé Pues Ren Hockey solito, eh Pero qué imbécil Oye, ya me morí, ya me morí Ya felices Happy Uy, si ¿Cómo? No Maten a Ren Hockey, please ¿Cómo volvió? Azul Don Camote se fue Que yo estoy cubriendo a él también Aquí yo la... yo la aplavo Y tú lo matabas No me quedé, me quedé sin salto Nooo Te la creíste Nooo Me la creí No No Deja de matarlo Nooo No 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 Sentirás el peor dolor del infierno Ten 3 2 1 Ya Qué bien Lo hiciste No No Renzo No 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 la planta tirada pobre rezo uy 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 respeta, esta grabando respeta uy, chiqui que eres el culi no quiero vivir ya no quiero vivir su micrófono se cayo y ya no me mori ya don kamoto esta no cuenta no ni lo toques tamario, no se parece que te curo pero estoy tuve la espalda uff señor turrón en la barriga de mono te regolpean bonos noticia noticia de ultimo segundo te regolpe un mono no 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 no